El conjunto de estas acciones Las acciones en búsqueda de la equidad y comunidad requieren necesariamente de la garantía de los derechos humanos y la ampliación de las libertades. Gracias al extraordinario trabajo de las dos últimas asambleas legislativas, la cuarta y la quinta, la ciudad hoy tiene la legislación más avanzada en derechos humanos del mundo. La ciudad elaboró con los tres poderes, las organizaciones no gubernamentales, la oficina de la alta comisionada de la ONU por los derechos humanos y la comisión de derechos humanos del Distrito Federal, el diagnóstico más completo y objetivo que se haya realizado sobre la situación de los derechos humanos en la Ciudad de México. Después elaboró el propósito... Y nos encapsularon, nos gustaban, nos patearon, nos golpearon. Más o menos esto fue lo que sucedió. ¿Y cómo los liberaron? No, pues nos hace que nos replegaron a patadas, unos compañeros estuvieron encapsulados y ahí estuvimos tratando de que los dejaran pasar y pues sí tuvimos ahí unos minutos en trencilla y defendiendo a nuestros compañeros. La ruta de la ciudad va por los derechos humanos, por la equidad social, va por el reconocimiento de libertades y va también por tecnología y esfuerzos de proximidad y renovación de los cuerpos policíacos y las instituciones de justicia. Esta es la tesis que llevaremos a todas las ciudades del mundo. En estos seis años, la ciudad construyó una red propia de fibra óptica para transmitir imagen y sonido, instaló y opera del orden de 15 mil cámaras, cuenta con uno de los centros de emergencias mejor equipados del mundo, implementó la extinción de dominio... ¡Atención, amigo! 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 ¡Atención Gracias.